de latinamérica va a ser lo de latinamérica oye, esto es lo primero que se ve a mi directo, por favor va a ser lo de ariel ariel sánchez abisbal espera, te lo paso espera, espera se lo va a reportar nada más, verlo que pasa no sé ya está es que no hay, tío hay 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 que te pilla yo te tengo Eh, no, ese no, el de dejar de jugar a escanear AD. ¿Cómo? Este tío se ha puesto todos los cosméticos que había. Pero la otra vez yo lo tenía. Chia. ¡Uy! Hola, hola, hola. Hola. ¡Una pecera! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Uff! Me encontré a Paula. Pónganle con dos a la Navidad porque sería, ¿no? Ah, pues no me he fijado que estaba Paula. Literalmente, la historia es de las... Pero bueno, no es de Paula. Bueno, si es de Paula, mentira. La historia es de Paula. La he subido porque me han visto una valla. Ah, pues no he visto. Por las niñas. El gorilas o babies. Sí. Bueno, pues... Que los de mi clase, literalmente. El Joaquín se fue con la novia. Porque la novia vino a la... A la... A... ¿Te acuerdas de Rosa? Mira este. De Rosa. Bueno, Rosa en plan... De Rosa, ¿te acuerdas o no? La de Antequera. La de Antequera. No, no, no. Soy Hitler. Es Kitan, que es Kitan. Que es Kitan, que es la que es muy fresca. Yo soy... Uy, yo soy muy boi. La rubia. No, no, no. No, no, no. Pues ya, yo te lo daré. Esa, su novia después que me cajo en su puta madre. Después... Entonces, esta gente se... En plan... Después esta gente se... Si abro la rueda de noche se me va a llegar al juego, a ver. Y mi hijo Paula, tu te vas y digo, no, mi hijo. Como sabría. Con la V. Con la V. ¿Podemos hacerse a mí el combo nativo y el uso bachial? ¿Así? Bueno. No quiero que se me reduzca esto. Ángel, tu no te iba a ir de viaje. A las 3. Menos más que no hay micro en este juego. Hoy a las 3, yo creo que te ibas ayer a las 3. Micrófono. Es que Paula no está en la foto, ¿no? ¿La que tiene la lengua a chacar? ¿Qué? ¿O no? ¿La de la lengua a chacar? Acá, justo. Alguien. Alguien. Espérate. ¿Dónde está? Es Paula. ¿Y? ¡Bloody, por favor! ¿Pero qué está haciendo? Ah, coño. Dice Paula y pensaba que era Paula peinado. ¿Pero él sí tiene los brazos metados? No parece nada. Ha cambiado mucho. Por favor, Bloody. Pues yo no. Mmmmm. Vaya que se me hagan a 3. Mmmmm. Me la poncho yo. ¿A quién se está filtrando el audio? A Carlos. Mmmmm. ¿Qué pasa conmigo? Este cuela... Siempre. ¿Mucho? Bueno. Bueno, me podéis donar. No, hombre, no. Ya ves. Eso pido. Venga. Eh, vamos a alguna luna, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y... Lo pasó... Ah, anda. Rami... ¿A ti le gusta el turno en su chat? Está buena. Esta muy bueno Sabes que hoy he mirado y que... Un condimento que te puede provocar cáncer de colon ¿Querda? ¿Sabíais que la parte crujiente del buen switcher son microplasticos? Joder y eso no hablo Te ha roinflao ¿Y te va, tío? Ariel creo que eres el único que fue a meter a la vida jajaja ¿Aterizo ya? ¿Aterizo ya? ¿Aterizo ya? Sí, por favor ¿Y cómo infla en la roa? ¿Bien? Sí, soplando Ah, es verdad Va a llegar... Va a llegar un... Un pedido solo con un walkie O sea que... No podemos hacer nada Para, para, para Hay, hay, hay otro walkie ¿A quién tiene un walkie? De todo el compa a mí No sé, no creo que alguien tenga un walkie Mucho de esto, mucho grave ¿Y Sammy? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vale? ¿Vale? ¿Habrá que ir? ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Vale? ¿Es verdad? ¿De qué? ¿Es verdad? ¿Alguna vez es verdad? ¿De qué? ¿Alguna vez es verdad? ¿Alguna vez? ¿Qué tiene? Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por la entrada secreta, por la emergencia no. Que está cerrada. Bueno, hay que llevar llave. Hay una llave aquí, ¿eh? ¿Vamos tú y yo? Por ahí. Vale. ¿Dónde está la llave? En el... Vete. Sí, hace falta, porque está cerrado. Y no sé si ellos llevaban. Igual han cruzado ya por ahí. No, porque solo teníamos una llave. No, mira, estamos volviendo a ver. A Sammy se le ha caído. Sí. Sí. Bueno. Esperamos la siguiente fase. Qué sincronización, por dios. Sí. Sí. Esta de aquí. Ah, pero se puede saltar igualmente, hombre. Sí, pero no. Cruzar, para saltar, no había nada más al otro lado. Ya estaba del problema. Ah. Pues por ahí. ¿Se puede abrir puertas? ¿Cómo? ¿La has visto, no? La cucaracha esa de techo. Ha abierto la puerta. Y se ha ido. No he fijado. Creo que ya estaba abierto ya, ¿eh? Hola. 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 Es que ahí hay un ruido muy fuerte y me da miedo. Sí, la verdad es que esto es muchísimo más seguro. No me puedo creer. Hola. 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 No, pero es que alguien ha abierto una puerta, ¿no? ¿Ha sido tú? Yo. Hola. Aquí hay otro cerrado. El post ha echado hasta a mí. Bueno, luego entramos en la siguiente, que si no nos guardamos. Nos quedamos sin cosa. Nos quedamos sin cosa. Aquí está la pila, pero está cerrado. Sí, está abierto. ¡Ahí mira! ¡Toma! ¡Bingo! ¡Dale la vuelta por aquí! ¡Dale la vuelta por aquí! Hola. ¿Me la llevo o qué? Sí, pero coge esto antes. Ven aquí. Antes. Hola. Hola. Ven aquí. Coge esto. Es lo que suena. Es lo que se escucha. ¿Que se escucha? Drop aparatos. Drop aparatos. No corráis, que yo que tengo luz y con la luz en la oscuridad no se ve una mierda. Paradojas. No, no. Es que no veo una mierda porque la luz no... Ah, no. Mira, aquí sí veo. Es por aquí abajo. Sí. Y esto. Ah, por ahí. Y por la otra puerta que hay. Pues no lo sé. No estas cosas. Es como suena. No lo sé. Hola. 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 Encontrado a Ariel, Angel. Sí, pero me he hecho que no quiere que juegue Sammy. No, coño. Es que si nos salimos ahora perdemos todo. Ah. Vamos a aguantar los dos días y ahora que entre el Sammy. Podemos hacerlo rápido porque tenemos ya propis. ¿Sí queréis? Sí, nos podemos ir ya. Pero Hugo, Hugo se ha ido a por más cosas, espera ¿Está aquí Hugo? No, no, no Joder No, no, no Es que tenemos 348 Podemos hacer un duelo a muerte con señales para divertirnos de mientras Yo voy a ayudar a Hugo por si acaso ¡Venga ya! ¡Ah, es que no te he visto! ¡No! ¡Casi lo tenía, joder! Cubierto en sangre Y más el greedy, tío Hugo está volviendo ya, pero creo que se ha perdido No creo que se vaya, ¿no? No, 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 no No sé a quién estás A Hugo está mirando No creo, ¿no? ¿Cierto? Pero esto está cerca de la nave Lejos, eh Igual que Hugo Es que Hugo viene y Nico va Sí, Nico ya Nico va Nico está entrando, de hecho Sí, Nico va Nico es Nico es Nico Simplemente Hola ¿Qué ha pasado? ¿Por hacer cerebro? Pelea a muerte con señales Ah, está volviendo, está volviendo a Nico Está muerto No, 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 no ¿Pudo? No, que no, que tengo poca vida ya Yo ya he hecho Tú tienes que hacerla con Nicolás Bueno, collected Ya están todos Ahí está volviendo Hola Hay un bicho, hay un bicho Oh, pues cierra puerta Se ha matado nada Se me ha puesto la pantalla como que me seguía algo Ah, no, por qué son los cadáveres Los cadáveres Ah ¿Se ha muerto? Se ha muerto Se ha muerto ¿Para ir a Carlos, no? Sí, un puero Otro va Y ese Es que Hay que ha gestado uno de vida No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A darle A marcharnos Amigos Ese flow es collected Somos amigos Y somos amigos Y somos amigos Grupo Es collected Vale, calo, tío Eso queda bien No lo dejé coger No te Galletas Hacemos ya lo de venderlo Para que entre Sam Que no es vender Es pasar los días de profil Lo que podemos hacer es aterrizar Y volver a ir más directamente Si queréis Si vendemos Se completa la cuota Empieza una semana nueva Y podemos salir, ¿no? Pero para eso es mejor Vende O sea Hacemos un día rápido Directamente Ir y volver Y así no tiramos dinero Bueno Yo pero para eso Hacemos Yo normalmente prefiero Pasármelo mejor con mis amigos Antes que vender cosas Pero Es que la cifera, ¿no? Prefiero La diversión Vamos a intentar pillar cosas rápidas Para comprar nuevos planetitos Y todo eso, ¿no? Como ha dicho Ariel No, pero escúchame Para Para Sammy Aterrizamos En este mismo mapa Volvemos Aterrizamos Volvemos Ya está Vale ¿Qué se está yendo ya? Yo me voy, ¿eh? Si no está la nave Yo me voy ¿Quién es? ¿O no? No, 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 no No, no, no ¿No qué? Que no salga No, no, no ¡Míralo, míralo! ¡Hola! Está ahí saltando Adiós Adiós Carlos Mono missing Ah, pero Sammy pone que está aquí Ah, pero no está, ¿no? Yo pensaba que era entrar y salir No Aterrizar y volver Venga, otra vez Lo mismo Aunque puede ser perfectamente un mob del juego Sí Que no os vayáis Que si no Que no os vayáis Que si no Este cuál es? Estoy en la... Nos vamos, nos vamos Venga, cárcel, cárcel Pues... Ah, ¿no? Yo escuché a me, pero estáis viendo Por favor Vámonos ya En plan... Esto es un puto lago Tu puta madre Mira, Carlos Pesado, tío Estoy pesado No puedo buscar el que está a ver Vámonos ya Vámonos ya Hace clic derecho Vale, vale, se va Hugo Menos más Por favor, vamos a vender las señales Que Carlos está... Si... No, y... Y tú, cabrón Yo lo hice una vez Solo Una vez Dos muertes Dos muertes Mira, Sammy está vivo Donde Creo... Llega No lo hice Tiene Siento Siento Tiene Dime Tiene 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 Vendemos a la luz de lo justo, ¿no? Eh... Sí, vendemos a la luz de lo justo. Pues cuatro cosas de cincuenta. Mira, aquí va, cincuenta. Ahí van cien. Ciento tres más bien. Aquí va ciento catorce. Allí hay ciento catorce. Con esto debía ser suficiente. Que has vendido nuestras armas de defensa. ¡Ah, joder! ¡Hugo, no! Vende eso. Hugo, véndelo, véndelo. ¿Da o no da? Creo que da. ¿Dale? Hace falta... Cuarenta más, creo. No, son doscientos uno. Vende, véndelo, véndelo. Vende, véndelo, véndelo. ¿Por qué no tiene la base esa? Ah, creo que lo puede cambiar. Le esta dando a... ¿Qué no hay? ¿Inmune? Soy inmune. ¡No! Pues no eres inmune, la verdad. ¿Nos vendemos también? No, no, ellos no. Ellos que se queden en la nave. Pero no nos quedan, ¿por qué no? Porque si no nos penalizan igualmente. Da igual, da igual, son cinco, déjalo. Vendemos la señal y ya está. ¿Cuánto falta? ¿La señal? Son 201, ¿no? Estamos ya, lo que pasa es que venden la señal porque yo no quiero más desgracia. ¡Ay! ¿Estás enfadado? ¡Va la cara! Tampoco si Ya se la ha llevado Espérate que están los carabedores aquí, ah bueno da igual no Toc toc Creo que da igual pero bueno Vaya esta y ahora me salgo y quedo entre Sammy Hola Muy bien, muy bien, muy bien Joder ha subido eh 375 Ha subido la espota Vale, pues ya esta, venga Hola Ya puede entrar Sammy Sammy es mi pequeño peruanito Regorio como va el pokemons Bien Bien Ah, pues ahora mismo tengo un metagross, tengo el vivarell, tengo un dragazol, tengo un jacal Tienes 56 horas en space war Yo? Si En el raft y todo eso Ah Entren ya Oh I'm being busted La foto que tienes Foto que tienes, tienes Tienes, 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 muy buenas Muy buenas ¿Cuál? La navegamos, la navegamos Tío, que te lleva la cárcel, que te lleva la cárcel Si, si, pero es de la tercera, es de la tercera No, 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 no Fíjate que falta gente Eh Falta Mono Este quien es? Quiero hacerte este Eh Ofensa O Marzo Mono nos falta Sabe que estamos aquí, digo Mono Ofensa O Marzo León Eh, ofensa Tío, cada vez que entra alguien se me recibe a los magollos A mi no me pasa No me aplaude Espérate, espérate 545 hay aquí 569 Falta, falta Eh Coño Tienes dinero, ¿tenemos dinero? Tenemos 200 Compra un walkie al menos Que ya tenemos uno Venga, venga, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya Falta, falta... ¿Vamos todos? Si 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 Vamos a ofensa, ¿no? Vamos a ofensa, ¿no? Vamos a ofensa, ¿no? Vamos, venga ¿Vas a ofensa? Va a venir un... un walkie toque ¿Quién se queda, queda? Para que nos ve Para que nos ve Para que nos ve ¿Quién se queda? De la nave Yo no. Tenemos dinero, eh. Alguien se ha caído. Pero no gastemos dinero. No, no. Quedo yo, sigue eso. Pero coge walkie talkie. Que alguien lleve walkie talkie. ¿Dónde? ¿Dónde están...? ¿Eh? Si, ahorita ahí no va a ser bueno para tus espectadores en Twitch. WTF. Si, hay un montón. Yo tengo... Alí va. O sea, está llegando. Tengo a... ¿Dónde están ellos? Mira ahí. El de hielo... Hola. ¿Quién tiene walkie talkie? ¿Quién tiene walkie talkie? Hola walkie talkie. Hola. Voy a ser eso interlocutor. Hola. Hola. El de hielo... Walkie talkie. Walkie talkie. Se llama walkie talkie porque mientras haces walkie, puedes hacer talkie. Y puedes no gastar batería, eh. ¿Eh? Torreta. Torreta, nada va a entrar No, no, no es torreta, no es torreta, es peor Ah, ¿qué hay? Está el Muñones Está el Muñones en la puerta No sé dónde está la otra entrada Yo sí sé dónde está, pero no sé cómo se sube ¿Qué hacéis aquí? ¿Y con Carlos? ¿Dónde está la salida de emergencia? Es que en la entrada, nada más entrar ahí Ya, pero ¿y con Carlos? Que Carlos está yendo Pero, ¿qué sube tanto, Carlos? Yo no sé dónde está la salida de emergencia Bueno, ¿puedo darse una vuelta? Realmente creo que puedo entrar E irme corriendo sin que me pille el bicho ese Han venido todos para acá y les he echado Dicho que te sigan, pero que no saben dónde está Realmente digo, faltaba Sammy Yo no sé dónde está Sammy Tiene que vayan a la entrada Yo al bicho ese me lo fumo Es que ya se han ido Voy a entrar Vale, estoy así ya hablándote Por si acaso Ah, es que hay una torreta No veo nada, no veo nada ¿Hacia qué lado? Hacia... nada más entrar a la izquierda Tiene... ¡Te va el bicho, te va el bicho! ¿Lo ves? Madre mía No te va, ya no te va Vale, sigue recto, sigue recto Ahora para la... Eh, salida de emergencia aquí Vale, pues en esa sala En la sala que tienes a la... A la izquierda tuya Ah, vale, hay una... Hay una torreta Pero hay dos cosas de valor Bien, voy a morir Sí, adiós Adiós Buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Buenas noches Así señores Adiós Te estoy viendo como mueres Hola Carlos ¿Qué tal? Ahora no tengo que ir a esta batería Para hablarte Mira, ahí estabas Mira, ahí Ahí Carlos Ve, allí hay cosa ¿Dónde está esta gente? A ver Mmm Perdidos Voy a dejar esto aquí Voy a buscarlos Hola Hola ¿Para dónde? Eh, hay una cosa Eh, Carlos ha muerto Pero porque en la fire entrance Si la había encontrado Eh, nada más entrar Está el cadáver de Carlos Un walkie talkie Y un muñones Vale No, 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 no Pero vamos a buscarla Vamos a buscar la salida Es que no sé Bueno, pero vamos a buscarla igualmente, coño Sí, sí, pues por eso Sí, sí, eso Pero estamos buscando Pero estará por otro lado, supongo No sé Que en este mapa casi no hemos jugado Este mapa es literalmente la primera vez que veo No será por ahí El edificio ese Vamos ¿Cómo cojones? ¿Eso? No sabes Es lo que yo quiero saber Yo creo que hay que irse a la teba Ah, la tubería Pero no sé por dónde Por aquí No sé por acá, porque eso tiene que irse a la teba Porque eso tiene que irse a la teba Y el Manticoyle Hola Hola Ah, mira, hola Sammy Que quiero mi walkie-talkie Joder, no llego Cuidado con la hora Cienta del Capítulo Sospechoso, pero aquí tiene que estar. ¿O no? Me parece. Hola. Hola. ¿Nabe...? ¿Soy consigo subir, no? Voy... Pues voy por atrás. A lo mejor está por las naves. No sé. ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde has tirado? ¿Eh? ¿Por dónde vas a tirar? ¿Por dónde he dicho que ibas a tirar? No, por ahí atrás, pero no hay nada. Después, cuando nos vayamos a Chiegue, pronto hará Carlos por donde ha entrado. No, él ha entrado por la entrada principal, pero ha saltado mientras que le perseguía al monstruo. ¿En sombra? Sí. No, es muro. Pues yo creo que hay que saltar quizá de por la... La roca. El problema es que no sé cómo llegar. Está muy separada la roca así antes, eh. A ver, se puede ir a unas cuantas. Mira, ven. Ah, está ahí, de hecho. Lo que pasa es que no sé cómo llegar. Seguramente allá. En... Donde los tubos... Venga, me caigo. Donde los tubos se ve la fire entrance. Me caigo también. Mira, a ver si hay escalera o algo. Hola. Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Ya, ya. Que me ha pasado por el culo. Ya, ya, sí. A mí también. Tiene que estar por aquí. En plan... Es que está ahí. Donde están las cisternas esas están ahí. No sé cómo subir. Ah, vale, el bicho este. Si somos dos, no pasa nada. Es... Está por ahí. Bueno, vamos a ver la nave y ya está. No pasa nada. Podemos comprar otro walkie talkie. Es que mierda de mapa, tío. Es que ha sido nada más entrar en la puerta. Un puto bicho. Había un bicho y una torreta. Es verdad, la torreta la ha escuchado. Uy. No, 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 no. Esa... Esa flecha apunta hacia la nave. Eh, hola. Hombre, hombre. Hola. Eh... La puerta efectivamente está donde la... Donde los tubos. El problema es... ¿Cómo coño se sube por los tubos? La habitación. No hay poder. Es que, vamos, desde abajo se ve la puerta roja, tío. Es que, vamos, desde abajo se ve la puerta roja, tío. Bueno, vamos a comprar otro walkie talkie ahora. Yo creo, a lo mejor, tío, que se pueden comprar otras cosas. En plan, yo que soy un jet para algo. Se puede comprar una escalera. Una escalera. Una escalera one shotea, eh. Como que one shotea. Porque la pone en el suelo y sube para arriba. Y luego cae para adelante. Si te cae encima, te mata. Te mata. A lo mejor, para subir ahí tenemos que comprar una escalera. Una escalera. No, seguramente se podría subir de algún lado. A ver si... Carlos ha entrado, Carlos ha entrado. No. Chiricos. No, ha entrado por la entrada principal. Yo entré, crucé corriendo y el bicho siguió detrás de mí. ¿Pero qué? Y me comió. ¿Dónde está la puerta? Ah, no, yo entrado por la principal. Ah... Yo... La única forma que he visto... Sí, pero porque... La única forma que he visto de entrar a la... a la... de emergencia es cuando aterriza la nave. Saltas antes de que aterriza y caes en las tuberías. Ah... Lo he intentado, pero pensaba que no se podía porque... me he quedado pillando la barra. Supuestamente se puede. O... la otra forma es con una escalera... extensible... que la colocas en... cerca de la puerta y puedes pasar. Claro. Es que la he visto de abajo. Me he dado la vuelta por otro mapa. Me preparo un salto. Me preparo un salto. La verdad es que... No, no. Vamos a otro mapa. Vamos a otro mapa. Te quedas pillado. Vamos a march. 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 March, me pican los cocos. No lo hago. March, me pican los cocos. March, me pican los cocos. ¿Quién se quiere quedar? ¿Quién se quiere quedar...? ¿Quién se quiere quedar...? ¿Quién se quiere quedar...? ¿Hay que pillar otro walkie? Sí, ya he comprado uno y el otro está en el armario. ¿Quién se quiere quedar...? ¿Quién se quiere...? ¿Quién se quiere...? March. Mira. Me voy a colocar aquí. No me voy a mover. Si me cae en la cabeza... Es que... Estaba destinado. Por favor. Otra muerte. Creo que March cae adelante. No queda aquí. Yo no me pienso mover. ¡Míralo! ¡Uy! Va a morir, va a morir. He pasado mucho miedo. Mono, pero ya tiene uno, ¿no? Yo el mío... Molí... Con él. No, ya, pero digo, aquí hay uno. No, ya, pero digo, aquí hay uno. Aquí hay este que hay aquí arriba. Vámonos, átomo. ¿Eh? Vámonos, átomo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, átomo. Vámonos, átomo. Ah, vale. Hola. Hola. Cinque peor, cinque peor, cinque peor. Que no quiero galletas. Porque no quiero galletas. El gigante. El gusano se puede comer gigante? Sí. El gusano se puede comer gigante? Sí. En la vía. Jajajajaja. Sammy. ¿Ya? Tengo a Carlos con un paquete de galletas muy fuerte y ahí diciendo... Mmmmmmmmmmm. Creo que hay una torreta. Creo que hay una torreta. Es una mina. Vale. Es una mina. Tres fire, ¿entras aquí? Mira. Allá hay dos de chatarra. ¿Hay dos? Esas son puertas de emergencia. Fíjate. ¿Hay dos de emergencia? Son tres puertas de emergencia. Sí. En este mapa siempre aparecen tres. ¿Tres? Bueno. Perfecto. Y si salís a la izquierda... No, 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 no. No, no, no. Chicos, ¿quien quiere salir una por una por todas las puertas de emergencia? Si son de verdad. Yo salí hoy a por las tres. Hay un highest. Pero solo ahí... El pasillo no sigue. El pasillo no sigue. O sea está%, ¿Pasta?, gente. Cu供edora ya. La maldición. De los flequiditos hoy. ¿Alguien ha cogido el large ass, Axel? Hay dos minas, aquí hay una y otra... ¡Ahí hay otra! ¿Dónde? Por ahí. Lo único que se puede arrojar es la flasher... Dice Carlos que no hay nada por aquí. Vámonos por aquí. ¿Dónde? Por aquí. En el laberinto, en el laberinto el general dice que no hay nada, así que vámonos. No hay nada. Esto está plagado. No hay minas. Por aquí, por aquí. No, no hay chalarra. ¡Uy, uy, uy! Uy, uy. Uy. Uy, uy. Si pasa normal, ya está. Jesús tomado a Ariel. Vamos a cerrar esta puerta para que no entre nadie. ¿Por qué es Carlos? Carlos está en la nave. Carlos es cubano, Carlos. Parece una O y esta O. Si cruza ahí la puerta del frente, gira ahí a la izquierda. Es que tiene pinta que van al salón a la puerta y se ponen un bicho. Por aquí. Por aquí, chicos. El gira a la puerta y la busca de un bicho. Y ahora a la derecha. Hay un mod que hace eso. Ah, no, tampoco. Malvado. De hecho, hay un mod que ya existe y hace eso. LOL. Ah, no hay nada. Muy malo. Los Ángel, aquí hay un mod en el que puede ser acá. Oye, ¿por dónde coño se va? ¿Para antes? ¿Volvemos o qué hacemos? No hay nada. ¡No, que por ahí ya hemos ido! Nosotros está vuelta. ¿Qué es la rincha o la puerta? Que vuelva. ¿Qué, qué, qué te he dicho, Carlos? Que vuelva al resto. Y digo que te estoy siguiendo. ¿Para qué? Te digo a ver si hay algo más. No, no han salido. Es que... Venga. Eh... En la puerta he dejado cosas, eh. O sea, por el laberinto, pero... No sé si se puede acceder. En la puerta principal he dejado cosas para recoger. Ah, vale. Vamos. Vamos, Hugo y yo con cosas. Sí, habéis salido todos. Es que tengo algo que no quiero para ver. La nave está... No hay nada alrededor. Uy, casi me caigo. No hay nada... Ya me da igual... Y me digas que me quieres... Ya me da igual... Mira, Carlos. ¿Carlo está aquí? ¿Cuánto cuesta? ¡65! A ver, ¿dónde están? Hay 13 objetos. Pues sí, había más por allí, por donde... El laberinto. El laberinto tiene que haberlo, lo que pasa es que yo no lo he visto. Puede ser también que se haya generado mal, o se haya bugueado. Es que en una puta sala hayan 3 salidas, no sé. 3 salidas, una chatarra y un... Mira, al caerlo se le cuela esto. Poquito aquí en la pecera. Para que el B nos comunique. Poquito aquí en la pecera. Cierra, cierra, cierra. ¡Ah! ¡Hostia! No, casi, ¿no? ¡Que no, que se lo lleva! ¡Me, me llevo yo! ¿Cómo? ¡Mono collected! ¡Mono collected! ¡Venga! Con lo feliz que estaba quedando con su pey, se lo han cargado, tío. Con lo feliz que estaba él. ¿De dónde ha venido? Yo lo he escuchado, pero he dicho, no, que pase de entrada con un perro, de repente... Lo de que el bicho haya atravesado la puta pared, me haya pegado un bocado... Yo estoy flipando. No, 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 no. Poquito aquí en la pecera. Mira, Sammy. Sammy, agáchate. Ah, vale. Poquito aquí en la pecera. ¿A dónde vamos? Así ve la vida en la persona 1,50. Vamos a Bow. En marcha esta fobia. Soy tan petit... Que mi, que mi, que mi lamparita de noche es más grande que yo. ¿Sí? 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 De verdad es que... ¿Sabes con la luz te apagas? ¡Felicidades! Felicidades. ¡Yuhuu! ¿Es como Vangelion, no? Sí, esto es una referencia que a Ángel le está encantando ahora mismo. A mí me gusta. A mí me gusta más aplaudir así. Venga, Ángel, hazte una pasadora con uno de nosotros en coma. No, man. Yo le ayudo. Ay, mira, Ibeza, lo mismo. Parece un mostacho que se mueve cuando mueven el culo. Dos ojos y un mostacho. Es pretty grifin'. Dos ojos y un mostacho. ¿A dónde has ido? ¿A dónde has puesto, Carlos? Offense. Ojalá que esté en plan. Pero, ¿a offense ya ha movido? Sí, ¿se genera la misma? No. No. La quiero. ¡Ay, piiime! ¡Ah! ¡Estoy, estoy! ¡Algo va! ¡Qué os jodan! Ese cabrón lo ha conseguido. Me voy. Tire la cuerda. Sí, anda. Sí, bien. ¡Ay, piiime! ¡Ay, piiime! ¡Ay, piiime! ¡Ay, piiime! ¡Ay, piiime! ¡Ay, piiime! ¡Piré! Voy a lo irnos de forma y piiime! Dejo que no estén aquí. Acá hace frío. Me voy, que os jodan. ¿Y por qué vamos para allá? Ah, cera. Hola. Hola, Hugo. Hola. 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 ¡Gracias! Ahí está A ver Centrista Y ahora sé Que ya me da igual Que me digan ya, que me quieres, Peter Ya me da igual Tienes que... Eater... ¡Ya no! Hola, ¿hay alguien? Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Nadie se ha llevado el control... No, el control lo tengo yo, el walkie talkie Parece que no... Bueno... ¿Será que hago yo? Hola... ¿Puesto? Hola... ¿Hola? ¿Hola? No se escucha viendo... A ver si... Por eso le voy a encontrar un walkie talkie o algo... Ah, mira... Entraba... ¿Por qué no hay nadie en la nave? No lo sé... ¿Y por qué nadie coge walkie talkie? No lo sé... Bueno, quedame aquí Hugo, coge tu walkie talkie Yo he estado solo todo el rato... No, yo he entrado por arriba y nada más he explorado un poquillo y me he encontrado... Porque no se que está marcando... Un objeto grande... No sé... Me he encontrado un objeto grande, un control remoto, una llave y algo más... Y una tetera... Y ya me he vuelto... Ah, sí, tuve que hasta ahí... ¿Hugo? ¿Qué? ¿Hugo? ¿Hugo? ¿Qué? ¿Hugo? ¿Has desactivado la mina cuando he pasado yo por encima? Yo no me he quedado en la nave... Nadie se ha quedado en la nave... Nadie se ha quedado en la nave... ¿Un toy robot? He pasado... He pasado... He pasado... He pasado literalmente por encima de una nave para matarnos... Ase a mí, a mí... Y no... Y no he explotado... Que puede que esté desactivada... O sea, no todas... No todas las has activadas... Pero estaba... Estaba pitando, ¿no? Estaba pitando... Yo creo que está todo... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Qué hacemos? A ver... No sé si hay algo más... Sí, suele hacer todavía... Vamos... Eh... Cojo yo walkie-talkie... ¿Quién se queda? Es que hay poco... Es que no hay ya mucho más... En la principal... Pues la otra yo cogí un montón... Con la otra yo cogí un montón... Pero... Es que me tiene que volver porque ya estaba lleno... No hay walkie-talkie nada... No el otro... El otro está... Falta nuestro objeto... Venga no seas por culo... Vamos otra vez... Venga pues que alguien se quede y coja el Walkie-Talkie y se quede... Yo no me quedo... Que walkie, que walkie, que walkie No, está dentro Ahí va, de igual, de igual, somos más Somos más No tenemos nada para pegarle y matarlo Vale, i, pero vamos pa'lante, hombre Ya verá cuando llaman los primos El problema es que esté solo en la nave, Hugo Hugo, quizá tuve un mono, pero no sube la nave, ¿vale? No, no, los monos no suben Los monos son como los peruanos, le da miedo la tecnología Hola, Hugo No, no, es un perro, es un mono Vale, hay perros cerca Sí Vale, pues hay perros cerca ¿Por aquí? Vale Nada, pero ya he entrado aquí Vale ¿Pero por qué estás el agente? Venga, ya ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 Hay un pu** perro Nico. Yo qué haría decir hay un perro Si hay un perro que no hace parte de tu comment es que hay un perro es que os juro no ha escuchado decir hay un perro Es que os juro que no he escuchado decir hay un perro Pero tu si sabias que había un perro Si no paras de hablar el perro viene Hay que vender, ¿no? Si, he puesto rumbo a la compa Vale, vamos a sumar, a ver Esto es 80, 40 Esto es 80, ¿no? Mi héroe sano Si, yo que he hecho Morir, morir Ah no, ¿quién ha sido? ¿Cómo? Si, si, yo Mi héroe, mi héroe, mi héroe Mi héroe, mi héroe, mi héroe 130 150 más 80 son 230 Esto lo vamos a vender 240 Ah bueno Ya está No, no, con esto da De hecho, como he guardado una caja Creo que con esto ya está Ah, vale Se hace ruido Venga, explica más Explica más, tío Se hace ruido al pueblo Es cuando está la escotilla abierta Pero creo que se ha entendido Pero creo que se ha entendido ¿Quién ha muerto? ¿A Frosto, no? Ahí va ¿A Frosto? Ah 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 Uy, que me acuerdo de cual es No esper... ¿Es a mi que venderlo? Creo que no, creo que no ¿Cuál es la puerta? Tenemos de 161 ¿Cuánto es...? 375 Falta, eh Ah, vale Pues... dale, dale, Sonic Hace falta... Hace falta... 104 Hace falta ¿Cuánto es eso? Está muy caro, no puede ser Es 50 y 50 104, falta una cosa más Falta algo baratito Eso es algo baratito ¿Cuánto vale? ¿Que no me sale? El Wi-Fi Fender de Madrid, ¿no? 32 No ¿O no? 24 Ah, vale Te me acuerdo de otro Pokémon Eh... El aparato, el aparato El juguete este No, eso vale no pechar Juguete y una botella No, pero que solo es 63 Slowpoke... Slowbro... Slowpoke... Slowpoke de Galar No, slowking de Galar Escuchemos, escuchemos Esto... El tiene juguete Que nos faltan 4 dólares solo, Sammy Y tiene... 4 Lo más barato que haya Un ataque inventado de ellos Mira esto, estos son 15 Y... ¿Que habéis vendido? Sludge... Y onda... ¿Cómo se llama? No sé, el de 95 Nos quedan 4, eh No, 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 no Eso, 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 eso Bueno, pues nada ¿Habéis vendido de más? No, no, no Yo no soy yo, eh No soy yo, eh No soy yo, eh O sea, que tenemos 270 de 370 O sea, que tenemos 270 de 370 Esto ya falta, eh Nos quedan 6 ¿Qué queda? 6 de chatarra Mira, 6 de chatarra ¿Esto? Con la mierda Pero entonces... Pero si hemos vuelto a vender ¿Cómo que nos sigue faltando? No habíamos vendido, lo habíamos puesto ahí no Porque a lo mejor no... A lo mejor no he comprado 100% Claro, por eso... Sí, creo que sí Niño marrón no sabe más Este, este Vendo yo esto, que es muy barato ¿Eso cuánto vale? ¿Quieres vender este? Esto... Esto es más caro ¿Qué es eso? No se puede, no se puede Sí, sí No me... No me deja Ya está Alejaos, alejaos, ya está No se abre No se abre Sí, se está abierto Ahora Bien ¡Vale! Hasta la próxima Un saludo Un saludo Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez ¡Ole! 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 ¿Cuánto dinero tenemos, mono? 500 pico 500 pico 500 pico Vamos a ver Vamos a ver Podemos ahorrar O puedo comprar un teleporter No, no Teleporter de mierda Vamos a ahorrar y vamos a una luna chula El teleporter de mierda, ¿Ole? El teleporter de mierda Vamos a ahorrar y vamos a una luna nueva El teleporter es God No, el teleporter es inverso El teleporter es inverso El teleporter es teletransporte Una persona Pero deja a todos los jefes que tengas Carlos, el teleporter es inverso Para recuperar El... Para recuperar cadáveres Es God El teleporter inverso Para el... El inverso Nos hace falta... Nos hace falta 30 y una moneda ¿El qué? Nos hace falta 31 de... De dinero para pillar el inverso No, pero que... Vamos a una luna... Vamos a una luna nueva, hombre Vamos a una luna nueva Que no hemos visto ninguna Es... O ahorramos O un teleporter normal Ahorra 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 Esto es una democracia Ahorra Yo voto Como... 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 Como es una democracia Los cojones Este es el secretario de Ariel Y dice Si te voy a decir Yo voto TP ¿Para qué? ¿Para una puta luna nueva que estamos jugando? Jugamos las cinco mismas siempre ¿Tú qué votas? ¿Qué voy a votar? Pues la decisión correcta. Y ese es un puto planeta que no hemos visto todavía. ¿Cómo que hola? Yo no quiero TP, la verdad. Yo solo quiero inversos. El TP normal no me interesa. Yo igual, yo igual. Pues ya está. Venga, estás solo en esto. Vale, ponte ese no hay TP. Mmm... ¿Qué veo aquí? Sí. No, realmente no tenemos nada más. Claro, mira lo más cerca, mira lo más cerca. Hay un Buri. Aquí tenemos, ¿no? Sí. No, hay dos, ¿no? Hay dos, hay dos. Vale. Sí, bueno. Espérate lo que le dicen después. ¿Quién se queda? Lo que le dice el muano, sí. Con la fijación, con la fijación. Carlos, Prosto, Sammy... Oye, esta es una lupa para mi open, ¿no? Que se ve borroso. Que se ve borroso. Vamos a offense o a march. Ay, como se mueven los ojos. Y si en vez de... Ofensa es que como está. Vamos a march. Tendremos que haber vendido el puto muñeco, tío. Pues si es que es la polla. Aquí tenemos 538. Pero si el problema no es el muñeco, ¿cómo me va a llamar? Pues eso es lo que... Pues eso lo hace el muñeco. No, eso no lo hace el muñeco. El muñeco hace... Cubano, ¿por qué no habla? Yo estoy hablando, ¿no? Sí habla, lo tendrías tú muteao. Venga... ¿Vosotros lo oís? Sí, sí. Venga, otra vez. Di otra vez, claro. Me va cagando en tu madre. Esa es tu madre. ¿Hable cubano? Hola, Carlos. No se cuela sonido. ¿Es verdad que a Carlos...? ¿Cubano está hablando? No, no, es verdad que no se le cuela cuando hablo yo, ¿eh? Pues no digo a cubano. Cubano se lo escucha, tú. ¿No lo estás escuchando? No, no lo oigo. Si salgo ahora, se guarda todo, ¿no? Oye, a Ángel, que te está diciendo también que... Sí, tú me estás vacilando. Que no, hoy, hoy, hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no, que al que único, al que no lo oigo es a Ariel. Si, a Chachiqueno. Carlos es un pirao. ¿Cierro el C, pero o qué? No, no. Digo, por si Carlos no me escucha. Bueno, pues no lo digo. Un loogie. No, 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 no. Es que... Es que... Es que, tío. No. 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 No, no. Sí, sí. Me quedo aquí. No me dejo tampoco. O sea, no le doy. Hola, Ariel. Hola. Vaya bestia me he pegado. Te va a hacer mal. Te va a ir muy temprano. Te va a ir muy temprano. Hay un objeto. Hay, hay dos panales, eh. ¿Dos panales? Sí, sí. Hay dos panales. A la, a... Sammy, mira. Atrás, atrás. No, no, no. Sammy mira, no. Sammy mira, no. Sammy mira, no. Sammy mira, no. Que luego pasa lo que pasa. ¿Ves? Aquí. Espérate que no, creo que no me estoy mirando. No estoy... A ver. Se está riendo de mí, eh. Sí. Es que hay dos objetos, eh. Supongo que solo pueden ser panales. Tú entra, tú entra. Sammy está entrando. Ya está adentro. Está saltando. Justo en frente tuya. Ha saltado. Está saltando alguien más. Asaltado. Asaltado. Ay, ¿qué pasa? Sí. No hay más, ¿qué pasa? Está saltando. Es que está aquí. A la hora de ir. Hola ¿Quién eres? Adiós, no te oigo No te oigo ¿Qué? ¿Por dónde está la nave? Eh... para abajo O sea, para esa dirección Esa dirección En esa dirección, ahora mismo, en la que estoy siguiendo ahora Si, y un poco hacia abajo O sea, hacia la derecha, ¿sabes? Pues es que creo que es un agujero, ¿eso que es? Le estás dejando a gente detrás No me fío de la orientación de la gente Me siguen, pero lento Mira, tienes ahí dos panales, ¿no? Justo ahí, detrás Veo dos objetos Veo justo ahí dos objetos ¿Justo aquí? Vale, no, mira Ugo Vale, mira para delante O sea, ve para atrás un poquito Si, mueve la cámara Vale, para atrás, para atrás Gira Gira un poco más, gira un poco más Gira un poco más Ahí, quédate quieto, que yo para allá mira que es Cada vez te dan menos Cada vez te dan menos por la barranca ¿Dónde están? ¿Hubo? O sea, ¿dónde están? Ah, vale, aquí Cada vez dan Cada vez da menos dinero, eh No Pues no sé, en plan Pone que aquí hay dos objetos Pensaba que eran panales Pero no tengo ni idea Oye, Carlos ha venido y se ha vuelto a meter ¿Qué creéis? Yo subo a meter Es que yo creo que no Todo, todo arriba Hombre, si son las 1 y 20 Entonces os da tiempo de sobra Vamos, vamos Descarga el de este Se la pone entero Se la pone entero Bueno, pero... Así puedo hablar más Ya no despecha Alocada Eh, ¿escucháis a Carlos? Están... estáis al lado Sí, sí, la escuchamos ¿Dónde está? En la sala De donde había entrado Por una torreta Ahí Ah, vale, en serio Ha salido para afuera, Carlos, creo Efectivamente, ha salido ¿Sale algo? Eh, no No veo nada más No veo nada más O sea, solo veo lo que tenéis en la... En la puerta Ariel, te traigo un regalo ¿Qué es? Sí, 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 para ti Sí, sí, para ti Ábrelo ¿Para mí? ¿Para mí? Ábrelo ¿Para mí? ¿Es para mí? ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¿Cómo sabes lo que me gusta? Cerveza... A ver, voy a mirar cuánto queda. Joder, me ha adelantado. Veo objetos solo. Ocho objetos. Son las cinco. A ver, Ariel, espera un momento. Voy a ir a donde tú decías que había objetos antes. Ahí. No. ¿Qué ha pasado? Ya, anda, anda. Pa que allí te salen tantos. ¿Hugo? 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 ¿Me escuchas? La verdad, yo me lo he escuchado. ¿Hugo escucha esto? Hugo creo que se está hundiendo. O no, no lo sé. ¿Hugo? ¿Hugo? No creo que no. Ah, no, él tiene... ¡Hugo lo tiró! ¡Sac! Juntito, juntito. Hay un payo aquí. Aquí también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero esto acaba de decir payo? Vamos, vamos, vamos. Te ha matado, te ha matado. Te ha matado. Te ha matado. Te ha matado. ¿Te ha matado, Carlos? Por favor, dime que sí. No. Ha muerto el chuloputas. Justo el día antes de jubilarse. Murió el chuloputa. Se ha comido al otro también, ¿no? Puede ser. Ah, no. O sea, que se ha comido al babuino. Pero se ha comido a Ángel. Ángel también. A los dos. A los dos, puede ser. A los dos, a los dos. Es el intestino del bicho. El león potis puede estar volviendo. Cuidado, eh. ¿Y luego? Pero, eh. ¿Está muerto o está volviendo? Es que no se mueve. No se mueve, ¿no? No, creo que se lo ha comido algo porque... No, se ha tirado al agua. Se ha caído al agua, ¿no? No creo. No, no, no se ha caído. Se ha tirado. A ver, vení, vení. ¿Ves? Ahora mismo, con teleporter, podremos... Hola. No perderíamos dinero. Vale. Sí, sí. Vienen dos perros, vienen dos perros, vienen dos perros, vienen dos perros. ¿Cuál? Dos. El Inverse Teleporter. Dos, dos. No, el Inverse es el que te teletransporta dentro de la fábrica en un sitio aleatorio. Mira, a ver si Hugo sigue vivo. Es que a lo mejor, como hay dos perros, está quieto. Cien por cien. Y el Teleporter normal es el que te teletransporta... No, no, aquí nadie me hace... Aquí se me toca. La verdad. Es verdad. Yo no veo a Hugo moverse a diez. Podría comprar un Teleporter y traer el cadáver de Hugo. Oh, Hugo. Si nos escuchas desde el más allá, voten que nos vayamos, coño. Ahí se lo ha comido. Shhh. Y Ángel también. Yo creo que hay que irse ya. Sí, vámonos. Sí, vámonos. No, Ángel, ¿dónde está? Pero ¿por qué no votan? Porque está bueno. Ángel se lo ha comido a Hugo. Pero ¿por qué no votan que nos vayamos? Ángel nunca vota. Yo. Pero antes ha votado. El que no vota es Carlos. Bien, también. Juguete. En agua. Ahí no. Sí, hubo muerto. Sí, hubo muerto. Sí, hubo muerto. Sí, hubo muerto. Hola. 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 Bueno. Que ha invocado el bicho ese al gusano para suicidarse. Qué chiste es. Ha sido alzar el arma y salir gusano. No me quedo. Ahora no me quedo yo en la nave. Ya. Menos mal que deje el golpe. Sí. Es al otro descargado. Venga. Me lo llevo yo este. Que no lo haga, por favor. Es que no me escucha encima. ¿Cuánto no es para si tenemos o no? Sabéis que hemos perdido 20 créditos porque no hemos podido recuperar dos cadáveres porque no tenemos el teleporter, ¿no? No. Joder. 20 créditos. 20 créditos, tío. Este motor de aquí, ¿vale? Este motor. ¿Cuánto vale? Me la pela. Me la pela. Me la pela. ¿Quién se queda, Hugo? ¿Quién se queda? ¿Uvo? ¿Hola? No, decía Quintena Walky. Hola. Hola. Ah, lo tiene Hugo. Mira. Era más alto, ¿eh? ¿Tú sabes que abre esto? Hugo a la puerta. Anda. Sí. Sí. Así es. Casi. Otro día que no. Voy a mirar a ver si hay biblioteca. Joder. Yo también. Mis fotos han quedado atrás. Son los unos fallosos. ¿Qué coño estás haciendo? Porque he cogido una cosita de ellos. Tengo una señal. No, no, no. Estoy esperando a que venga esta gente. No, no, no. No sé de que este es contra un Pokémon. Ey. Y de repente... Espérate, espérate. Vas contra uno y acabas luchando contra cuatro o cinco. Qué bien, qué ganas. Está Carlos, que no sé dónde está. Y los otros dos que supongo que se han ido por la otra puerta. Casi me caigo otra vez. No hace falta comprar una linterna porque no sube una mierda. Esto está dentro. Sí, se ha ido también supongo. Nosotros entramos. Si me iré a la derecha. A la derecha. Hay un enemigo. Hay también una sala. Gracias. ¿Qué has dicho? No. Gracias. Tú no. Ya ve. Hay un enemigo cerca de los otros. Hay un enemigo cerca acá. Arañas, arañas, arañas. Arañas. Arañas siguiendo. Ahí va. A ver, hubo ahora aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿qué es el que está pasando con los otros? ¿Qué es el que está pasando? Sí, hay una araña. O sea, hablas con la tienda y te sale uno a otro lado. O sea, que no encuentro mucho dinero o para. A ver, a ver, a ver. Soy el guille, tío. Entendé su pluma, entendé su pluma. Pues déjalo encendido. Te he quedado de puta madre, tío. Pues déjalo encendido, ¿no? Mierda. Que estoy muy, muy colgado. Que se le caba la batería. Que por aquí está la gente. ¿Lo escucháis? Hola, 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 hola. Por aquí hay araña, ¿no? Yo creo que mientras nos pisemos la araña. Hola, 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 hola. Sammy, Sammy, Sammy. Sale, 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 sale. Sammy, 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 Sammy. ¡Sami payo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, dale! Torreta aquí. Torreta aquí, torreta aquí, cuidao, 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 cuidao. Ahí. Ahí. ¿Cuál soy? Te cu... Te cu... Te cu... Corre, 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 vete, 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 vete. Hola. Corre, 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 corre. Cucaracha, cucaracha. Bueno, cierran la puerta, ¿no? Cucaracha, 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 corre, corre, corre. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Dole, dale! ¡Más, más fuerte! Dale. ¿Qué...? Coño, qué manda madroado. Te hemos matao. ¿Quién es el que tenía el mãe que tenía? Borreta aquí. ¿Quién es que tenía el hombre? ¿Quién es el que tenía el hombre? ¿Quién es como un hombre? ¿Quién es quien tenía el hombre aquí? Javier, aquí, ha... Hay una puerta que... Hay una puerta que... Hay media puerta la valla, que... No se a dónde. Pues arriba. ¿Qué? No, no, no. De terminar. De terminar. De terminar. Sí, sí, hemos pasado por ahí. Eh, había, por cierto, había una sala en que había una trampa que era un pepinillo en el suelo, estaba todo oscuro, y cuando iba a los pepinillos había una tora. Un pepinillo. Cuidado que hay torreta. Sí, también. Creo que era para abajo. Fuerta. Escucho muy bajito a Hugo por igual que tío. Carlos creo que se ha muerto. ¿Aquí no? No sé. No sé. Por aquí nada. Carlos ha muerto. Ah. Mira, ahí está el torreta. Por ahí hay una torreta. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Es que cuando estabas ganando se había algo azul. Es que aquí hay un bicho, chicos. En esta puerta ni el bicho era a chatarro. No hay nada. No hay nada. DEMASIADO PUES MADRE! UAH! Por donde se sale? Me sigue el bicho chatarra! Me sigue el bicho chatarra! ECHO INJURY! Coja mi walkie talkie! Entra, entra! Entra! Vale... Veo que la salida! Tengo la salida aquí! Tengo la salida aquí! Tengo la salida eh! Eh! Te has abierto la puerta? Si! Corre! El bicho de mierda abierto la puerta loco! No! Dejo mis cosas! Hola? Esas son las puertas! Uh! Estoy aquí chicos! Cuidado! 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 Espérate! Me llevo yo a Ángel! Que es que no tengo más hueco! Me llevo a Ángel! El! Eso! Se lo llevo a él! Y si se lo volvemos a por el panal! Hijo de puta! Dejado por si hay gusanos! Da igual! Con quien corre? Hola! Es que algunos tienen fecha de peso encima por eso! Hola upo! Hola upo! Hola! Vamos a por el panal! Yo estoy tocado en realidad! Un pepinillo! Un pepinillo! Algunos vosotros estabas sin tocar! Yo no! Pero mira! Tengo esto para ti! Lo digo para que en plan! Si haces todo herido! Puedo intentar ayudar el panal! Mira! Pero hace falta dos personas si me lo recuerdo! Para el panal! Si! Hay uno que distraiga y el otro que lo traiga! Distraelo tu y vamos nosotros! Deja el huelqueta aquí y eso! Deja el huelqueta aquí y eso! Deja el huelqueta aquí y eso! Deja el huelqueta! Bueno vámonos! Ya de noche! Cuidado! Es que! Ah! No aparecía peja aquí también ahora? Igual pero esas son! Esas de me vale! Ah! Están enfrente de la entrada! Está por aquí en pausa no? No! No! Hola! 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 No le oigo! No le oigo! No! 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 No duran mucho, no duran mucho. A Miguel y a Hugo se las usan. Y Carlos hace el coche y se muerto. Juevámonos. A ver si ya está, si se ganó otro idiota. A ver... Que cabotón, te crees que os jugaste. Oh, la botina, la botina. Oh, qué va, qué va. Eh, parece feísimo. Te crees que este yo estaba detectando que... Que era lo que había, ¿fue un perro? ¿Fue un perro? Sí, era un perro, un gusano, un gusano. Escúchame, empecé a monitorear. Y he visto a Ariel y se acercaba un agujero. Ariel ha muerto. Hugo, se acercaba un agujero, ha muerto. Hola, ha pasado así. Es que me voy a matar que va al panar, que va al panar. Me voy a matar que va al panar, que va al panar. ¿Veo gusano? No sé cómo no lo muero. Pero cuando estamos todos vivos... Toma un monitor de Carlos, porque va a Carlos corriendo de un punto rojo y de repente muero. ¿Habéis muerto? A mi muerto lo había sido. A Ariel, a Hugo, a Carlos. ¿Dónde está Carlos? No, no, Carlos llevaba muerto un rato. Sí. También me mató una torreta. A Ariel se estaba llenando tu cara, a ver, porque te estaba muy bien. Sí, el Braken. Sí, el Braken. ¿Qué? ¡Eh! Que no hayamos visto el Braken, Nico y yo, cuando estábamos dentro. Estábamos dentro. El Braken en ningún lado. ¿Quién se queda? ¿A qué hemos ido? ¿A qué Luna? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Yo no me quedo, yo no me quedo. Yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo. ¿Te quedas tú? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. O sea, te quedas tú, mira. Mira, ya. ¿Qué te has encontrado? No serán sin alcohol, ¿no? Eh, cervezas. Estabas literalmente flotando. Pará. Vienen a mí, ya. Mira, qué guarradas. Qué guarradas. Ah, mira. Me cago. ¿Y a mí? Ahora voy a mover los bichos. Se lo lleva a Carlos. ¡Y me hace poco a mí! ¡Ah, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Alejate! ¡Ah! Ya se me muero. Hazme la Coca-Cola. Hazme la formula de la poción de la Coca-Cola. Estoy medio muerto. Este es un todio. Hazme la poción de la Coca-Cola. Hugo, desactiva esta cosa todo el rato. Ya se, ya se, ya está. ¿Estamos fuera? Vale. He escuchado ayer. Ha sido abrir la sala. Para coger lo del fish y que me apunto a la red. Gracias. Sí, sí, sí. Te has sido abrir. Hola. ¿Ha muerto alguien o...? No sé, nosotros somos tres. Vale. Pues ya está por eso eso. ¡Torre está! ¡Torre está! Oye, habido uno para el izquierdo y uno para la derecha. La otra sala tiene más cosas y menos perder. ¿Dónde? 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 Por ahí. Por donde estáis retirando. Ahí. Ahí. Seguirá. 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 Vale. Por aquí hay cosas. Hola. Vale. Aquí hay cosas. Espérate. Hola, 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 hola. He hecho clic derecho y lo había visto a través de la pared. No abran esta puerta que hay una torreta. ¡No! Ah, pero que no hay nada más. Estamos bien. Totalmente no hay nada más. Venid por aquí, que yo guío. Por aquí. Por aquí. Hola. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué, qué, 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 qué? Dile a Carlos que las abejas han vuelto. ¿Qué, cómo, cómo? No le puedo decir nada a Carlos porque no me escucha. Chicos. Yo se lo digo. Las abejas han vuelto la nave. Vamos. ¡Lol! ¿Quién es lo suyo? ¡Lol! ¡Lol! Que no nos vamos a poder subir. Que nos vamos a tener que subir en el laillo, ¿vale? ¿Desde eso a Carlos? ¿Desde eso a Carlos? Se ha vuelto la nave. ¿Ves? La guía por su sasa. A mí se me cuándo me dijo. Que nos subamos al lado, coño. Decirle eso. Yo cuándo dos minutos sin sasa. Yo cuándo dos minutos sin sasa. Yo cuándo dos minutos sin sasa. Oye, en este mapa hay demasiadas torretas. ¡Ah! ¡Detrás, detrás! ¡Ah! ¡Detrás, detrás! ¡Ah! ¡Ah! Hay muchas torretas. ¡Vamos! ¡Ha muerto alguien! ¡No! ¡Para que la haces? ¡Para la derecha! ¿Y Carlos? Creo que se ha muerto. No, no, no. No, no. No está muerto. Hola. Hola. Es que... Es que... Estamos dando 2. O 3. Y del 20 se asoma la torreta. No, por aquí no hay nada. Ya. Un par de disparos me llevaba. Es que no había nada. No se consigue pasar a 5, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hay nada más que... Por aquí, eh. O sea, yo creo que... Es que ahí está la torreta, ahí no hay nada más. ¿Y esto no se puede tirar con algo? Pregunta a serio. Cuatro. Hace falta un teléfono, Nico, y marcas. Mira, dibujas un número de desocupa. Y ya ahí... Yo he escuchado que si cargas así de cabeza contra... Lo rompes. Tiene distinto modelaje. La sala está ya hecha. Y pues ponen aquí. No sale, no sale. ¿Cuál es? Con carrilla. Se me están acercando varios. Se puede. Vamos, 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 vamos. Enemigos. ¿Qué ha pasado? ¿Falta alguien? Carlos. Carlos. Carlos había quedado dentro. Ah, vale. Me ha aparecido una mosca. Podemos entrar por las de emergencia. Que no, las de emergencia. Decidle que hemos pasado por al lado, que ya hemos entrado. Las de emergencia ya han estado. Cuidado, porque hay abejas en la escalera para subir. Vale, hay abejas en la escalera, cuidado. En este mapa aparecen siempre tres. Tranquilo. Tengo after beat. ¿En qué parada? En la escalera para subir, pero con que nos pongamos en el lado no se puede y Hugo. Dice que... Dice que subamos por la escalera para subir. Nooo, nooo. Por la escalera nooo. Hay dos. El panel se ve, da igual. Pues mira, en este no hay, es el otro. Yo tengo poca vida. Que Hugo le da el botón y ya está. Hola Hugo. Estamos ya todos aquí. Sí. Hostia. Esto es broma, ¿no? Madre, me parió, me parió. ¿Estamos todos? Quien ha muerto. 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 No, no. A ver, coge el cadáver. No, no, no. Por eso digo. Que no sé ni cuándo ha muerto. O no, no. Caldo. Pobre Caldo, se siempre acaba muerto. No, 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 no. Se lo merece por puto payaso. No, 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 no. Tío, me he muerto subiendo la escalera, huyendo. Se lo merece. Venga, la compañía. Y tenía el pescado de plástico. Tenía el pescado de plástico y se me ha quedado fuera. 337 me sabe que tenemos. ¿Eso lo puede recargar? Sí, sí, lo puedo damos veces, pero... Me he cargado el hair dryer. Ya no hace ruido. No, no, no. Es que no, que no. Es que no es energía. Es que no batería. Es que no batería. Es que no batería. Es que no batería. Coño, es verdad? El punter de láser también tenía energía. 515 ese, eh. Hostia, ¿tenemos? Sí, creo que sí. Yo creo que con esto me he cargado de slime. Mira, otro objeto volando. ¿Cuánto hay que meter? 500. Había otro ítem volando que ha desaparecido. 98. 28. 28. 208. 254. 300. ¿Cuánto hace falta? 500 y pico, ¿no? 350. Me pone aquí. 515. 515. 515. 400. 520. Ya está, ya está, ya está. 570. Ya está, ya está. 570. ¡Hala! Ese quiere hacerse el último. Igual, puedo hacerse así. Pero la cosa esta es que había que sacarlo. No, no sé quién. El plomata de quién ha llamado, que a veces no se puede sacar. Ah, no, no, no. Ah, de estresos. De estresos. No sé si se puede salir de esta manera. No te pregunte. Venga ya, tío. Venga. Jajaja. Pues dale al timbre. Hacia alguien. Verdad. ¿También? Ah, vale. No, no, no. Pero es que no abre. Ahora. Resupongo. 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 No, no, no. No. Ah, vale. Estamos dando la metodología. Ahora sí podemos comprar el teleporter, chicos. O podemos viajar al... No, no, no. El teleporter. No. Ahorra para el inverso. Podemos viajar a la renta. Agaher. Agaher. El que dice Carlos es el teleporter normal, no es el inverso. Vamos ahí, una luna nueva. Y ahora vamos a salir. Venga. El inverso es el que te lleva a una zona aleatoria de la fábrica. Lo sé. Eso. Y el normal. Simplemente te recupera el cuerpo. No podemos ir a la renta. ¿No? ¿No? Sí, son 550. Y tenemos 512. Venga. Pero si hace un momento ponía 600. Lo estoy viendo ahora mismo. Ah, eso es el cuota. Ah, no. No. Nos acaban de robar. Por el cadáver de Ariel. Estoy flipando. Por el cadáver. Estoy flipando. Bueno, voy a salir, ¿vale? Bueno, voy a salir, ¿vale? Por el rampar... Y encima... No vamos a jugar más, ¿no? No, no, no. Acabo de volver a hacerlo. Ah, vale. No sé. A ver, yo me voy en 45 minutos, ¿eh? Esclavaos. Sí. Sí. Sí, me saldré, supongo. Yo también voy a salir. Te lo ha pagado una arena. Creo que eso no es lo que ha dicho Ángel. Sí, eso sí. Ojo, les he llevado. Tengo aquí. No me voy a revivir. No sé. Ah, es verdad que tú las hogueras puedes revivir. Yo tú las hogueras puedes revivir. Bueno, pues. ¿Entramos o...? ¿Vamos a entrar o no vamos a entrar? Yo la hogueras... No, no, mejor no. Me voy a entrar a la... Venga, fuera. A la arena. A la arena, ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois en el arena?